En 1999, John Reinhardt, uno de los grandes exploradores del siglo, alcanzó la cumbre del volcán Yuyayaco. Allí encontró algo insospechado, cinco cuerpos pertenecientes a dos adultos y tres niños momificados por la acción del hielo. Parecían tener origen inca y por su aspecto, situación y disposición, que estuvieran allí, tenía un poderoso sentido ritual. A las momias se les calculó unos 500 años de antigüedad. Se encontraban próximas a las cumbres de este volcán aldino, situado cerca de la localidad argentina de Salta. Estaban en una oquedad y en perfecto estado de conservación. Incluso se pudo analizar el ADN de las momias y descubrir que sus descendientes viven hoy en Washington. Además, investigadores de la Universidad de Minnesota averiguaron que aquellas cinco personas murieron sacrificadas en un ritual. Había algo evidente en la localización de los cuerpos. El lugar no es fácilmente accesible. Al contrario, por ello, los investigadores supusieron que el volcán en cuestión bien podría ser destino de peregrinación sagrada. Y así parece. La historia reciente nos ofrece las claves. La cumbre, a 6.739 metros de altura, fue alcanzada por primera vez el 31 de marzo de 1953. Quien subía allí primero fue un as de la aviación alemana llamado Hans-Hunrich Rudel. La razón que le condujo al lugar fue el convencimiento de ciertos esoteristas nazis de que allí se escondían legendarios secretos de los Incas. Rudel llegó a Salta tras la Segunda Guerra Mundial con el único objetivo de profundizar en el misterio. Allí se quedó. Relatos incas que han llegado hasta nuestros días convierten a esta montaña en el destino del último tesoro inca, desaparecido durante la conquista española. El aviador alemán localizó en la gigantesca montaña numerosos restos arqueológicos que parecían confirmar la presencia inca en el lugar. Aquello fue un espaldarazo para futuras investigaciones. Desde mediados de siglo los descubrimientos en el lugar no han dejado de producirse. Algunas expediciones encontraron allí algo más que ofrendas y objetos. En 1956, uno de los buscadores del tesoro, el austriaco Matthias Revit, se encontró a 6.000 metros de altura ruinas de varias reconstrucciones de corte inca. Identificó habitáculos, muros, altares... Poco a poco, los descubrimientos similares confirmaron que el lugar había sido objeto de permanente presencia de esta civilización desaparecida. Así, las leyendas que hacían del Yuya y Yako un lugar casi legendario, empezaron a cobrar sentido. Esos relatos de más de medio milenio de antigüedad explican que bajo las fortificaciones habrían enormes mundos subterráneos. Allí estaría el tesoro. El lugar, por ende, era una especie del dorado. Las suposiciones empezaron a cobrar cuerpo y el mito para los numerosos arqueólogos que han procurado alcanzar el lugar, quizá escondía algo de verdad. La confirmación llegó en 1997. El responsable esta vez no fue un arqueólogo, sino un espeleólogo, Julio Goyenaguado. Encontró muy cerca de la cumbre del volcán el acceso a una enorme cueva tras la cual se abrió una estancia de 500 metros de diámetro. Para el estudioso, sería el lugar de partida de una enorme red de túneles naturales usados por los incas para esconder sus misterios. La aparición de los restos arqueológicos en el lugar parece confirmarlo. Fue hace tan solo cinco años. El misterio no ha hecho sino comenzar. Fue hace tan solo cinco años.